El 30% de los niños y niñas adolescentes en Argentina sufre algún tipo de privación y dentro de ese 30% hay un 8,5% que tiene privaciones severas. Esto implica que en Argentina hay 4 millones de chicos que están bajo este concepto de pobreza y dentro de estos 4 millones de chicos hay 1.200.000 chicos que tienen privaciones extremas. En la ciudad de Buenos Aires este mismo porcentaje del 30% se reduce al 8 y en las provincias del norte del país el NEA y el NOA varían entre un 44% y un 52%. Entonces este promedio del 30% en realidad esconde fuertes disparidades en los indicadores sociales. Hay grupos específicos que efectivamente están en mayor situación de riesgo. El primero de ellos son los chicos de 0 a 5, esto que se conoce como la primera infancia. Cuando miramos el grupo de 0 a 5 los valores de la pobreza aumentan considerablemente y esto tiene que ver con que todavía existen déficits importantes con relación al acceso a bienes y servicios básicos, entre ellos el acceso a servicios educativos y de cuidado de calidad. Y después hay elementos que tienen que ver con aspectos nutricionales y aspectos de salud que también tienen influencia y fundamentalmente los temas de vivienda. Cuando uno analiza la población de 0 a 5 encuentra que la incidencia, por ejemplo, o las probabilidades de vivir en una vivienda deficitaria, precaria o con algún grado de hacinamiento es importante. Las consecuencias son muy serias. Hay mucha evidencia desde estudios vinculados a la salud o vinculados a la educación que en los primeros años de vida te van a marcar el rumbo de tu vida. Te van a marcar el rumbo con relación a tu rendimiento educativo. Te van a marcar el rumbo con relación a tu inserción en el mercado de trabajo. Para darte un dato, Cepal hasta hace unos años planteaba que aquellos chicos que no tengan más de 12 años de educación, la probabilidad de estar en la pobreza es muy pero muy elevada. Y en esto no estamos teniendo en cuenta factores que tienen que ver con la nutrición o con la malnutrición, más que todo. Entonces los determinantes de la pobreza actual en términos del futuro son muy fuertes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.